Desde mi llegada querría visitar a Terminal de Cuenca de Plata para darme cuenta de dónde sale mucha de la mercadería que viaja de Uruguay al resto del mundo y específicamente a Europa también. Entonces es una visita muy interesante y agradezco a TCP para permitirnos de visitar. Bueno, la terminal es más grande que lo pensaba y también me explicaron la perspectiva de ampliación que hay. Entonces me parece que está muy bien colocada para la competencia que hay en este momento en el mundo entre terminales de puerto para lograr más y más contenedores, más y más comercio internacional. Uruguay sigue siendo un país que tiene mucha previsibilidad, mucha estabilidad, entonces colocar una terminal aquí es seguramente algo muy positivo que puede llevar frutos. Gracias por ver el video.